Todos se subirán al ring, creadores de contenido quienes también estarán invitados. Ya van entrenando, se van preparando. Y la buena noticia es que todos los recaudados de este espectáculo y de esta emoción que se tiene entre los creadores de contenido nacionales y por qué no, vamos a escuchar enseguida invitados especiales, es que todos los recaudados se va a ir a una fundación de mascotas, a un albergue de mascotas en realidad, para que puedan tener a cuatro, cuatro albergues, me corrijen, donde vamos a poder tener ese apoyo, solidaridad, para ayudar a los animalitos en las calles. Así que bueno, vamos a conocer mayores detalles sobre este super slam con nuestro amigo Alvinich, que lo tenemos conectado en esta oportunidad. Alvinich, ¿estás listo, amigo? Denise, querida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, el 31 de mayo vamos a boxear, vamos a tener la noche solidaria más grande, espero que sea así, de las redes sociales, se juntan creadores de contenido muy importantes del país para subirse a un ring, y bueno, dar un espectáculo deportivo, yo creo que va a ser algo muy entretenido, pero con un trasfondo muy importante, que es el trasfondo solidario. Todo lo que se va a recaudar esa noche va a ir en favor a Mundo Mascota, que es una fundación que trabaja con cuatro albergues de animales, y va a ser un evento totalmente, totalmente gratuito, así que va a ser una locura. Bueno, Alvinich, te mando un abrazo, hermano, nos hemos visto la pasada semana en una actividad que, bueno, nos hemos reunido con diferentes personas y, bueno, surgía la pregunta, yo ya sé la respuesta, pero para que sepa la gente, los puñetazos no son show, no va a ser como en la lucha libre, no es un teatro, se van a agarrar a trompadas de verdad. Sí, sí, sí. Y chicas también, ¿verdad? Sí, sí, bueno, al menos, no son las chicas, pero Alvin se va a agarrar de verdad a puñetazos, no va a ser nada con coreografía, para nada. Dile a la gente, Alvinich, para que vaya a ver cómo le da sus zapapos al Bonnie Lobby. ¿O cómo recibe? No, no, le va a dar su paliza. Va a ser un espectáculo, creo que más allá de lo emocionante, más allá de lo chistoso, tal vez, de ver a tus creadores de contenido encima de un ring, sí va a ser un espectáculo deportivo, todos nos estamos preparando, no puedo decirte a un nivel profesional, pero sí a un nivel amateur, estamos entrenando en diferentes lugares, con diferentes boxeadores, diferentes deportistas, y creo que lo más interesante de todo esto es que la gente va a poder vernos salir de nuestra zona de confort, y sí, efectivamente, todos los puños y las peleas van a ser reales, vamos a tener tres rounds de tres minutos, que bueno, esto es una exhibición, yo te soy sincero, Dani, ya hice sparring, ya estuve practicando, y la verdad es que demanda muchísima resistencia, bastante técnica, hay que estar muy, pero muy concentrados, y ese día, el evento se va a llevar a cabo en el Teatro del Aire Libre, imagínate, vamos a tener un montón de gente que va a estar gritando, hay que concentrarse en la pelea, así que yo espero y sé que va a ser así, vamos a ver un gran espectáculo. Querido Alvinich, qué cambio brutal el que has tenido en estos últimos meses, has cambiado físicamente, mentalmente, espiritualmente, también he escuchado, tú que has empezado con eso, a ver, ¿qué ha pasado para que llegues a organizar esto? Y confírmame, ¿va a haber chicas también golpeándose? Miriam, querida, muchísimas gracias, bueno, sí, efectivamente, hace ya un tiempo intento llevar mis redes sociales a otra manera de comunicar las cosas, me alejé un poco de lo que es la fiesta, un poco de lo que es ese tipo de contenido, y me concentré más en lo que es el contenido deportivo, y hacer este evento, la idea nace de poder crear igual a los creadores de contenido más importantes del país, porque eso ya se hace a nivel mundial, lo hicieron en España, lo hicieron en México, y decidí traer este formato, o copiar este formato en nuestro país, para que también nosotros, como influencers, que tenemos una gran llegada al grueso de la gente, que tenemos una llegada a muchas personas, puedan reunirnos por una buena causa, más allá del espectáculo, más allá de que vamos a ver a todos saliendo de su zona de confort, lo que decía hace un momento, vamos a reunirnos por una buena causa, porque todo lo que se va a recaudar ese día, y es algo que quiero aprovechar para aclarar, hay mucha gente que me pregunta, Alvinich, si el ingreso va a ser gratuito, si no se va a pagar nada para entrar, ¿cómo se va a recaudar? Esa noche, vamos a tener una pantalla gigante, vamos a tener cueres por todo lado, y la gente va a poder ver en tiempo real, como en una maratón, las donaciones, y esa misma noche, en un cheque simbólico, vamos a hacer la entrega de todo el dinero recaudado a la fundación, entonces va a ser un espectáculo, y Miriam, sí, en efecto, vamos a tener chicas boxeando, la piña va a boxear con Pasio, yo voy a estar boxeando contra Bonnie Lobby, ayer, ayer cerramos una pelea espectacular, hay un tiktoker que le está rompiendo, que todo el tiempo hace lives, que está pegadísimo, que se llama Milton, lo invité a boxear, me aceptó, y Milton también se subió al ring, entonces estamos, bueno, Milton ya tiene un rival que va a boxear con Cardamomasos, que es un creador de contenido de La Paz, pero le va a dar una paliza, ¿Quién aquí en Cardamomasos? No, Milton le va a dar una paliza, yo ya sé quién va a ganar, Milton le va a dar una paliza a Cardamomasos, Alvinich va a repartir como hostias, ¿no? Sí, estoy entrenando bastante duro, es más, acá me entregaron ya, me entregaron ya lo que va a ser el cinturón de campeón, lo que tenemos ahí en pantalla, bueno, dicen que la orejona no se toca, dicen que la copa no se toca, así que nada, solo lo tengo a un lado, pero sí, estamos entrenando. ¿Quién ya tiene la lista? Si podríamos ir adelantando de qué creadoras de contenido van a estar formando parte de este Super Slam. Claro que sí, oficialmente, bueno, el main event, Alvinich versus Bonnie Loggi, después se viene La Piña contra Pacio, después tenemos a Gato Pozo contra Junior Barba, después tenemos a Cardamomasos contra Milton, después tenemos desde Tarija Chivito Carrasco, que va a pelear contra Carlos Saldías, que es de Cochabamba, y tenemos dos peleas que aún no tienen rivales, que van a ser unas sorpresas, pero tenemos a Baby Méndez versus un, hay una incógnita, y recién se sumó Sebastián Putz, que también va a estar boxeando contra otra persona, contra Leonel Francese. No, no, Leonel Francese es el presentador oficial. El presentador del evento. Ah, me disculpa. ¿Qué es el favor de la ley? ¿Qué se va a estar ahí midiendo en el pugilismo? No, lo mío, lo mío es hablar, no es... La labia. La labia, el chamuyo. Si es un reto de cuello, ahí yo participo. Claro, el chamuyo. El chamuyo. No, voy a estar de maestro de ceremonia, va a estar buenísimo, yo te quiero felicitar, Avinich. Se está armando un revuelo tremendo. Yo estoy muy impactado con la preparación de los chicos. Ver los videos de Bonnie Lobby, alistándose para la pelea, cómo va calentando. Bonnie, el último video, dijo que no eras rival, que eras un chiste. ¡Oh! Dijo eso. O sea, lo está tomando muy en serio. Bonnie dijo... El efecto, el Bonnie... El Bonnie dijo que, bueno, él da espectáculos para 3.000, 5.000, 7.000 personas, y no iba a ser un problema esta vez, golpear a alguien y dejar en el ridículo a un desconocido más. Eso fue un poquito fuerte. ¿Y tú qué le respondes, Avinich? ¿Tú qué le respondes? Hoy a las 11 de la noche sale mi video respuesta. Con el Bonnie nos hemos estado tirando fuertes más. Ya tuvimos un careo, el cual nos medimos acá en La Paz. El fin de semana él estuvo dando un espectáculo, un show en el alto. Yo fui a buscarlo y, bueno, nos medimos un poco los puños. Si bien Bonnie mide 1.85, yo estoy seguro que con una zurda bien entrada o peleando cerquita de él, la pelea ya la tengo para este lado, ¿no? Entonces, va a ser un show muy, muy, pero muy lindo. El productor que canta, el productor que pelea ahora va a ser impresionante. Sí, qué daño. Veamos, veamos qué pasa. Mi querido, Avinich, si podemos aclarar nuevamente, o sea, se está tratando de recaudar dinero, recursos para poder ayudar a esta fundación, pero si va a ser gratuito, como tú lo decías, ¿cómo van a ser? ¿Están trabajando con algunas, no sé, marcas? ¿O cuál es la intención? Denisse, querida, una vez más, bueno, para aclarar, porque hay mucha gente que ya me pregunta, hasta siempre sale en TikTok, ¿cuánto cuestan las entradas? No, la verdad es que el ingreso va a ser totalmente gratuito. El día viernes 31 de mayo, el Teatro del Aire Libre es la cita. Toda la gente va a poder entrar gratis. Vamos a tener, por supuesto, un control de seguridad amplio. Vamos a tener un launch donde van a estar todos nuestros invitados, marcas. Si bien están ingresando marcas a oficiar el evento, son marcas que están ingresando todas con un intercambio, porque a todos los influencers que están participando, todos se han sumado a esta buena causa sin cobrar. Están yendo todos por el espectáculo y por ayudar. Pero esa noche, la forma en la que se va a recaudar dinero, porque esto también va a salir vía stream, el evento va a salir también en redes sociales, y ese día vamos a tener una pantalla gigante, códigos QR por todo lado, y una cuenta de banco en tiempo real va a ser como una maratón, y lo que tú dones, lo vas a poder ver ese día. Entonces, se va a recaudar y recaudar y recaudar, y con el equipo de trabajo que estoy llevando, esto del tema de la contabilidad y todo, y Dios quiera, voy a tirar una cifra el día de hoy. Hicimos un cálculo, hicimos una proyección, y si Dios quiere, y ese día asisten 8 mil a 6 mil personas, y más la gente que lo va a ver a través de stream, planeamos generar más de 100 mil bolivianos para poder donar a Mundo Mascota. Eso. Cuenta con nosotros, Alvinich, ya nos manda a hacer QR, vamos a estar atentos, por supuesto, al live, al vivo, y bueno, te deseo la mejor de las suertes. Claro que sí, tienen que estar presentes ese día, igual vamos a tener ahí el lunch de aquí en vivo, para que también lo vean al leí, te vean a todos repartiendo puñetes. No, señor, va a ser de perro. Yo te digo, me voy a divertir más que nunca en mi vida, ahí viendo como a dos metros mío, Alvinich y Elboni se agarran. Vamos a ver, lo único que les digo es que, si todo esto está armado y es actuado, y llega el momento de la hora, y se dan apenas golpecitos, la gente se va a enojar. No es actuado. No, le digo, le tiro la pelota a él, para que diga una vez más, que de verdad se van a surcir. No, a ver, promesa, no sé qué decir. Lo que van a ver esa noche, 100% real. Si ven algo que, o ustedes identifican algo que es falso, yo les digo, se paran, nos abuchean y se van, pero eso es real, de verdad, todos están entrenando para agarrarse a puñetes de verdad. Me gusta esta versión de Alvinich, me gusta tu versión Alvinich 2.0. Te felicito. No, te lo digo en serio, te felicito. Va más allá de los músculos, porque podés ir al gim, cualquiera puede ir al gimnasio. Tiene que ver con un cambio de estructura mental, con un cambio de objetivos, eso me parece mil veces más interesante que sacar bíceps, y vos tenés las dos cosas, tenés un cambio de acá, y un cambio de acá, así que felicidades Alvinich. Gracias, Leito, y una vez más, te agradezco a nivel nacional, ya lo hablamos, en algún momento, va a ser un placer tenerte como presentador, y quiero que seas el Bruce Buffer del Super Slam. Ya estoy alistando. Let's get ready to rumble. Ya estoy alistándome. Chao, Alvinich. Está listo, gracias, chicos. Chao, amigo. Chao, chao.